El concepto de observabilidad completa correlaciona la información y el contexto empresarial de diferentes herramientas de monitoreo, logrando tener una visibilidad insuperable ofreciendo mejores experiencias digitales. Nuestros clientes deben tener la capacidad de ver en qué parte del proceso se está produciendo su problema y también por qué. Y lo que es más importante, necesitan poder actuar en función de sus métricas empresariales y priorizar las acciones que puede generar ese impacto empresarial. Recordemos que este concepto de observabilidad completa va dirigido no sólo a los equipos internos de TI encargados de monitorear las redes, la infraestructura, las aplicaciones. Cada vez más se hace necesario que las áreas de negocio trabajen con los equipos de TI para mejorar los KPIs críticos del negocio y poder medir el tiempo de reparación, el tiempo de inactividad de la aplicación y la infraestructura y lo más importante, la satisfacción del cliente.